Vamos a poner un bono digital, un bono digital que a partir de mañana, hoy se ha publicado en el BOJA, se va a poder solicitar y que va dirigido a las personas que están empadronadas en Andalucía y que reciben o el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción o pensión no contributiva, es decir, personas con mayores dificultades, con menos recursos, para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y con ello lo que contribuimos a esa, a través de una inversión de 6,7 millones de euros, buscamos acceder a, vamos a intentar acceder a cerca de 30.000 ayudas que pretendemos desarrollar, en la que lo que buscamos es que todas las familias tengan acceso, las familias con más dificultades, tengan acceso a wifi al menos con 30 megabytes por segundo o mejorar la red que tenga esa familia, que esté por debajo de los 30 megabytes por segundo y que la ayuda les permite ampliar la cobertura y la capacidad de la red a una velocidad de 30, que superen los 30 megabytes por segundo. La ayuda será durante un año.